Ya, yo terminé el teatro porque me fui a España a hacer una película. O sea, tenía que ir al Festival de Cine de Cannes y varias cosas en ese momento y terminé mi temporada ahí y ahora acabo de llegar hace una semana de España y estaba haciendo una película. ¿Película de qué? Una película española, se llama Astronauta. Una comedia dirigida por David Matamoros en la que comparto créditos con un actor español que se llama Raúl Tejón. Oye, si te vimos en el Festival de Cannes, ¿cómo viviste esta experiencia? Porque eres de los pocos que tienen esta oportunidad de vivirla. Pues muy agradecido, muy contento. Es mi sexto Festival de Cannes, o séptimo, ya no me acuerdo. Sí, sexto o séptimo, ya no me acuerdo. El tercero con una marca de la que soy embajador, Chopar. Entonces, siempre es divertido y siempre me la paso muy bien cuando voy ahí. Oye, ¿cómo te sientes de ser de esos pocos que han logrado incursionar al cine internacional? Me siento muy... no sé si soy uno de los pocos o no. Creo que hay muchísimos actores que hacen proyectos internacionales. Lo mido todo con respecto a mis sueños y a mi lucha. Desde hace tiempo quería hacer cosas en España, ya las estoy haciendo. Los últimos años de mi vida, después de que me mató a Sara, sin duda, han hecho que las puertas internacionales se vayan abriendo cada vez más. Y pues siento que son los momentos en los que uno tiene que estar más enfocado, más concentrado, con mayor respeto a la profesión, a la constancia, a la disciplina y la entrega. Que es lo único que vale. Todo lo demás son tonterías. ¿No te afectado tiene ese aspecto de la huelga que han estado haciendo los escritores y directores? Bueno, un poco sí, con planes de cosas, pero no me aferro a nada en la vida. Al contrario, uno tiene que ir buscando y gracias a Dios se siguen abriendo las cosas y ya se reactivarán, si Dios quiere, en algún momento las cosas en el mercado americano. Y también estaremos ahí buscando cosas. Oye, te amas con mucho trabajo, el corazón, ¿cómo va? ¿Tienes tiempo para conocer a alguien entre tanto trabajo, tanto viaje? El amor siempre es bonito, yo siempre quiero amar y que me amen. Pero hay alguien ahí en el mundo. Los quiero mucho, chicos. Gracias. Uy, gracias. Gracias.